Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos a Zona Mixta, un lunes más. Ya estamos preparados para contarles todo lo sucedido en el fin de semana deportivo que ya les anuncio que salvo la derrota de Vázquez Navarra en su estreno liguero, el resto la verdad ha ido muy bien. Arrancamos. Zona Mixta Acompañen el mejor partido del club atlético de Zona en lo que llevamos de temporada, victoria 2-0 ante el Sporting de Gijón ayer en el estadio de Zadar. Presentamos a quienes nos acompañan, comenzamos por Rafael Ibarren. Rafa, muy buenas noches. Buenas noches Gonzalo, ¿qué tal? Hoy es un lunes diferente, ¿no? Porque la verdad que lo he visto ayer en el Zadar, no sé, pero hace mucho que no lo veíamos. Pues sí, así es, sobre todo la primera parte fue muy bonita, con muy buen juego y la verdad que no nos podemos quejar más que de la falta de acierto en esa primera parte porque se tuvieron muchas ocasiones, pero solo se metió una, que luego en el descanso todos comentamos que igual lo podíamos pagar, pero bueno, afortunadamente no fue así y sobre todo, insisto, la primera parte fue de lo mejor que hemos visto en los últimos dos años por lo menos. Alguno en el descanso, ¿eh? Recordaba otros partidos en el que Osasuna durante las últimas dos temporadas, yo creo, pues había ido por delante en el marcador y finalmente, con falta de acierto incluida, pues nos quedamos con cara de tontos, incluso en estas primeras jornadas del campeonato. Miguel Iribertegui, un lunes como hoy es fácil vender el programa con un fin de semana fantástico, con esa victoria de Osasuna y luego el resto que vamos a repasar hoy. Yo creo que se notaba hasta en la calle hoy, ¿no? Que había ganado Osasuna. La verdad que, pues una gran satisfacción, aparte de los puntos, que bienvenidos sean, y la clasificación, que ya somos cuartos, ni más ni menos, pues también el, como decía Rafa, el buen juego que desplegó Osasuna en la primera parte, bueno, y en una segunda en la que tuve la sensación que salvo los diez primeros minutos, el resto se tuvo bajo un absoluto control. Pues muy contentos, muy satisfechos, da gusto ir al campo, aunque sea en segunda división, es un partido que lo hemos disfrutado mejor que cualquiera de los que vivimos de primera división en todo el año pasado, seguro, ¿no? Y bueno, y eso es lo que queremos, yo creo, los socios, ir y disfrutar de nuestro equipo, ¿no? Y hacernos volver a casa con una sonrisa. Ves, y hoy nos tomamos el programa de otra forma. Vamos a escuchar a Diego Martínez, al entrenador de conjunto rojillo al término del partido, analizando el mismo satisfecho, porque ve cómo el trabajo, desde que llegó en verano, ya se plasma sobre el terreno de juego. Hemos encontrado el equilibrio en ataque. No nos hemos precipitado tanto, hemos tenido más circulación, hemos tenido más asociación, hemos conseguido tener esa asociación con profundidad, es decir, con trasladarlo a acciones de peligro, pero que nuestra intención, aunque sea esa en los próximos partidos, que a lo mejor hay momentos que no eres capaz. Y no nos vamos tampoco a tirar por un puente, ni a decir que somos lo peor de lo peor, ¿no? No sé si os sorprendió, estamos viendo imágenes del Sporting de Gijón la semana pasada preparando el partido del club atlético Osasuna. La imagen del Sporting venían ellos de una semanita también complicada, allá con muchas críticas por el juego, vencieron por la mínima en el Molinón al Lorca, 1-0, un gol de Rubén García, que fue titular al que apenas se le vio. Jugadores como Moy, el ex del Villarreal, otro en teoría jugón, y no vimos nada del Sporting. Sí, la verdad que causó pobre impresión. Sí que comentábamos, entre los que estábamos ahí en el campo, que estaba ofreciendo poco y que la verdad que estaba inquietando poco, que no parecía el Sporting. De todas formas, también yo creo que ahí hay que darle mérito a Osasuna, que supo presionar muy bien su salida de balón, anticiparse muy bien a todas las podas, robar y salir. La verdad que en ese sentido yo creo que Osasuna también tiene parte de mérito. Miguel, ¿cómo viste...? Porque veníamos toda la semana hablando de dos recién descendidos, dos candidatos a retornar a primera división, en teoría un Sporting que la toca, que la juega y no se vio nada. Gracias a Osasuna, pero también, no sé si de mérito también de ellos. Sí, pues un poco probablemente las dos cosas. A nosotros tuvimos el partido y ellos no lo tuvieron. Pero bueno, es verdad que Osasuna no lo dejó, a jugar al Sporting. El Sporting vino con buenos jugadores, como muy bien decías. Tiene un entrenador muy de sobra conocido por sus éxitos en la segunda división, que conoce muy bien el terreno. Pero yo creo que ante un Osasuna, que salió de esa manera, con esa actitud, con esa solvencia, pues la verdad que es difícil. O sea, yo es que vi un equipo tremendamente solidario en el campo, en las ayudas, vi un bloque, vi equipo, vi equipo. Y a mí eso es lo que más esperanza me da, porque a partir de ahí, lo único que podemos hacer creo que es crecer. Porque todo lo que son la estructura como equipo, las ayudas que se dan, el posicionamiento en el campo, esa disposición táctica, creo que la tienen asumida. Yo creo que es mérito sin duda del entrenador, que poco a poco les está haciendo jugar a los jugadores, jugar de una manera al equipo, que incluso aunque haya una variante, como hubo al final del partido, de pasar a defensa con tres centrales, pues automáticamente saben dónde situarse cada uno qué es lo que tiene que hacer en el campo. Y eso es muy importante. Y a partir de ahí, ese pasito hacia adelante que pedía el entrenador en anteriores partidos de la delantera, de ser algo más incisivo en lo que es en el ataque, pues ayer se dio. Y ahí está el resultado. ¿Qué tendremos que corregir? Pues siempre queda alguna cosa, como aquella pequeña empanadilla que tuvimos ahí en los diez primeros minutos de la segunda parte, donde salimos quizás un poquito ahí, no voy a decir que relajados, relajados no, pero aún ahí tuvieron dos buenas en el Sporting, que de haberlas aprovechado a lo mejor hubiera cambiado algo el partido. Pero ayer era un partido que estaba claro que Osasuna... Bueno, yo pensaba que íbamos a acabar 3-4-0, ¿no? Pero bueno, las sensaciones fueron fantásticas, pero insisto, sobre todo el bloque que está muy... que ha conseguido hacer un bloque. Y era muy difícil porque la mayoría de los jugadores son prácticamente nuevos. Veníamos hablando a lo largo de toda la temporada, ¿no? Que Diego Martínez está contando sobre todo con esas incorporaciones este pasado verano, los fichajes y apenas contando con gente de la casa. Pero bueno, se está viendo que el equipo que está formando varios nombres propios que nos deja este partido de protagonistas sobre el terreno de juego que pasaron por nuestro Fotogol. La verdad que hoy salgo contento porque me apetecía hacer un partido en condiciones. Físicamente me estoy encontrando cada día mejor y un jugador de mis características es básico y la verdad que estoy contento. Hemos tenido cuatro o cinco ocasiones claras para irnos con más renta al descanso, pero eso no viene solo de la gente de arriba, eso viene de un equipo sólido que presiona, que ahoga al rival, que luego tenemos buena salida de balón y yo creo que el equipo ha tenido la mejor salida de balón de lo que va de temporada, con la idea muy clara y eso al final se demuestra que el equipo va creciendo, que va de menos a más. Con la gente que hemos llegado a nuevo, incluido el cuerpo técnico, no era fácil arrancar y se está viendo a un Osasuna cada vez mucho mejor. Hemos fallado en muchas ocasiones que encima eran muy claras, que el portero aquello ha estado muy acertado también y yo creo que también ha sido uno de los partidos que mejor hemos salido. Seguramente ha sido el partido más completo. Al final, esta temporada ha habido cambios de jugadores, de entrenador y lo importante es que creo que el equipo va progresando hacia adelante. Venga, nombres propios que nos deja este partido. El primero, el de ese jugador que abrió el marcador, como es Roberto Torres, al que no sé si echábamos un poquito de menos en este inicio. Se nota muchísimo y lo reconocía él el estado físico. Si Roberto está bien, todo carbura. Es por donde empieza el ataque de Osasuna, no solo ejecutando, sino sobre todo dando asistencias, moviendo al equipo. Así es, así es. La verdad que Roberto Torres llevaba unos partidos que no estaba dando su nivel habitual y eso el equipo lo notaba. Él mismo también lo notaba, que no se encontraba a gusto en el campo. Él ha ayudado por Fran Mérida. Cuando están los dos en forma, pues el equipo funciona de otra manera. Sí que me gustaría, de todas formas, comentar lo que decías tú, que se está contando mucho con la gente de fuera, pero, por ejemplo, a mí ayer me hubiera gustado ver, por ejemplo, a Kike Barja, que es un chaval que está llamando a las puertas del primer equipo desde hace mucho tiempo, metiendo goles, sin decir una palabra más alta que otra. Y yo creo que, sinceramente, con el sistema que está jugando Diego Martínez, con el que hay mucha permuta en ataque, en las bandas y en los tres puestos de ataque, yo creo que él encajaría muy bien en ese sistema y tengo muchísimas ganas de verlo. Pero fíjate, a mí, el que no saliera a Kike Barja ya con el 2-0 en los últimos minutos, también me ofrece otra visión, que es que Diego Martínez tiene personalidad. Cuando todo el mundo deseábamos o queríamos ver a Kike Barja… Se corrió a la grada y todo. Él demostró personalidad y dijo, oye, no voy a hacer un cambio cara a la galería aquí para lucirme, ya que vamos 2-0 como entrenador, tal, sino que yo veo otra cosa y le dio también oportunidad a Unai García en ese último cambio, que, por cierto, con la defensa con Aridane y Oyer, que se están consolidando, y con Sergio Herrera, el portero, Osasuna lleva sin encajar gol. Otro de los nombres propios, David Rodríguez, no marcaba desde la primera jornada el delantero. Sin duda, bueno, no solamente David, y no nos olvidemos de Kike. Los dos delanteros realmente nos están dando muchísimo, yo sobre todo en la ayuda que prestan al equipo. O sea, están trabajando, trabajan mucho arriba, pero sobre todo trabajan mucho en las ayudas defensivas y evitan que haya esa separación de líneas. Yo creo que, por ejemplo, la temporada pasada se daba mucho entre el centro de campo y la delantera. O sea, ya, yo me acuerdo el año pasado veías a Sergio León o a, o a, o a este, a, a, a Codro, a Kena, a Codro, a Riviera. Estaban ahí, vamos, ahí estaban ahí como, bueno, ahí arriba, ¿no? Como un poco más o menos como de palomeros, sin involucrarse tanto en el juego del equipo. En el minuto 80, yo vi como David bajó hasta el lateral derecho a recuperar un balón, ¿no? A ahogar a uno del Sporting, que estaba ahí casi donde el córner ya de la portería de Osasuna, ¿no? Y ahí vino David a hacer la ayuda y a recuperar ese balón, ¿no? En el minuto 80. Eso está diciendo mucho, dice mucho el entrenador, dice mucho de los jugadores y de los solidarios que están siendo en el equipo, ¿no? No sé si por qué también lleva el mismo dorsal, pero a mí David Rodríguez me recuerda también por esa entrega, ese sacrificio, esa pelea de gladiador a Nino. Sí. Igual por ahí, igual me dejo llevar por el dorsal. Puede encajar también porque también es un jugador de área, no es un jugador como Kike, que quizás es más dinámico y que, la verdad que yo también me gustaría destacarlo porque es un jugador que hace todo con un sentido excelente. Aparte del sacrificio, siempre que coge el balón se nota. Pero sí que, como bien dices, nos podría recordar a Nino por su trabajo y sobre todo también por sus características, es jugador de área, ¿no? Aparte del trabajo que pueden desarrollar fuera de ese ámbito. Bueno, y que vamos a decir de la exhibición del centro del campo, de ese doble pivote formado por Lucas Torro y por Fran Merida, que se consolidan, aunque, ojito, que Lucas vio la quinta amarilla, por tanto no podrá jugar en Cádiz. Solo tendrá que vigilar un poco Lucas Torro porque va amarilla por partido. Pero bueno, el sentido, es un jugador diésel, que va con gasóleo, pero es un jugador que tiene un sentido táctico del juego francamente admirable. Parece que está siempre en el momento, en el sitio adecuado. Y es a cubrir las espaldas a un Fran Merida que está destapando el tarro de las esencias. Y es que tenemos la asistencia en el segundo gol y, en general, un manejo del balón y una habilidad, un volver locos a los centrocampistas del Sporting, que francamente no pudieron con él. Y una entrega, por ejemplo, en los últimos instantes, recuerdo una carrera para presionar de Fran Merida, aún con el 2-0, con el partido prácticamente ganado, es el Fran Merida, que queríamos ver desde que fichó por el club atlético Sasuna y que no le fue bien la temporada pasada. Por supuesto, pero claro, no solo Fran Merida, que es como decía antes Miguel, que al final es todo el equipo el que va a una, que es un bloque que está conjuntado y que todos trabajan para todos y que no hay distinciones. Si tiene que correr Fran Merida, tiene que correr Fran Merida, aquí el que sale tiene que trabajar. Y en ese sentido sí que se ve una progresión de momento ascendente y esperemos que siga así por mucho tiempo. Y, por cierto, tenemos hoy nombre propio del día, que no es otro que Tano, el futbolista, que en el entrenamiento de esta misma mañana le hemos podido ver siete meses después con el resto de sus compañeros. Se rompió la tibia y el peroné hace siete meses, recordad esa imagen un poquito desagradable. Y oye, que es un gustazo verle ahí a las órdenes. Entonces ya, ojo a Vizor está Diego Martínez y encima en una línea en la que estamos destacando. Que bueno, ahora están Aridane y Oyer, no están teniendo oportunidad, por ejemplo, gente como Los Plaño, como David García. Pero bueno, oye, Tano tiene que ser otro futbolista que llegue a aportar. Y sobre todo eso, por temas de salud y así, que nos gusta verle estas imágenes de esta mañana. El año pasado me parecía que no teníamos centrales y este año parece que tenemos overbooking. Ahora mismo cuando se recupere Tano, bueno, es un jugador muy querido además por la afición, yo creo. Es un chaval que se hace querer y bueno, vamos a ver un poquito cómo cuenta Ramón Martínez con él. Creo que también Ramón Martínez lo tendrá que ver un poco a ver qué encaje puede llegar a tener. Pero lo cierto es que es un puesto con muchísima competencia este año y la pareja Aridane y Oyer parece que se está consolidando. Y va a ser difícil, mientras mantengamos esa tensión defensiva, mover no solamente a ellos dos, tanto a Kler como a un sorprendente Lillo, yo diría también. Pues mira, precisamente de la defensa ha hablado hoy un goleador. Un goleador de anoche que hemos escuchado antes, pero vamos a ver lo que decía sobre la importancia de la defensa en segunda división. Si ves los últimos años, los equipos que han conseguido el objetivo de ascender parte por ser sólidos atrás. Es verdad que ayer el equipo y la afición disfrutó muchísimo de cómo atacamos sobre todo la primera parte, pero tenemos que hacer de un hábito que también se disfrute cómo defiende el equipo. Y yo creo que el equipo va mejorando muchísimo en eso, concede muy poco y al final no está haciendo lo que tú has dicho. Cinco partidos sin perder y los dos que hemos empatado más cerca de ganarlos que de perder. Ahí yo creo que está la clave. Vamos a repasar los resultados de esta séptima jornada. Más de la victoria 2 a 1 ante el Sporting de Gijón por 2 a 0. Valladolid 4, Córdoba 1, Numancia 5, el líder Albacete 1, Alcorcón 1, Granada 2, Lugo 1, Tenirife 0, Cultural y Deportiva Leones a 0, Almería 0, Huesca 2, Rayo 1, Sevilla Atlético 0, Reus 1, Nastic Barcelona B se tuvo que suspender, el aplazar mejor dicho, el Lorca 3, Cádiz 0 y el Ovido Zaragoza que se está disfrutando esta noche y que tiene que estar ya a puntito de acabar. La Clásica Cádiz no está encabezada por el Numancia y vemos ahí a Osasuna en cuarta posición con dos puntos de menos que el conjunto soriano, eso sí, ya encaramado en puestos de playoff por el ascenso. Partido que se jugó a la tarde, pero es que a la mañana hubo una doble sesión de asamblea. Ahí se jugaron otros dos mini partidos en las que se aprobaron las cuentas sin ningún tipo de problemas. Ese superávit de 20 millones con respecto a las cuentas de la temporada pasada y esos 33 millones de presupuesto en segunda división para esta y se atisba entre 4 y 5 millones de beneficio que va a acabar esta temporada si no ocurre nada extraño. Y además sobre todo la noticia que vamos a tener elecciones el 17 y 18 de noviembre y a la cual va a concurrir y se va a presentar a la reelección Luis Abalza. No sé si os lo esperabais, no lo esperabais. Para mí que todo indicaba desde hace meses que iba a ser así, pero bueno, hemos pasado del hartazgo en una asamblea de estoy harto, estoy harto, estoy ilusionado por presentarme con mi junta y alguno más que quiera incorporar. Bueno, parece que en el momento en el que manifestó eso, bueno, se veía que había mucho problema no solo dentro de la directiva sino en el club, los resultados deportivos no eran buenos, íbamos últimos en primera división con mucho jaleo de Bacille, Vizcaparro, temas extradeportivos y fue un momento bastante crítico. Entonces ahí yo entiendo que ellos se vieron un poco agobios y decidieron salir. Pero bueno, las cosas se han calmado, deportivamente está mejor, hay más paz social y bueno, pues se lo han replanteado y por parte de Luis Abalza prefiere presentarse. Pues bueno, pues bienvenido sea y ya veremos a ver cuando llegue el momento de presentar las candidaturas quiénes son los que definitivamente se presentan y habrá que esperar y votar por el que nos parezca mejor. Miguel, yo creo que lo de casi siempre, si la pelota entra, las cosas van bien, estás arriba en la clasificación. Bueno, yo esto, lo que se iba a presentar Luis Abalza, off the record, lo sabía yo creo que desde junio. Parecía que entre la gente que está muy metida en su entorno, lo tenía bastante claro, que se presente me parece fenomenal, como que se presente Juan Ralafón también me parece fenomenal y el que se quiera presentar, quiero decir, yo creo que esto es bueno para Osasuna siempre, yo creo que hace tiempo que no tenemos unas selecciones y eso es bueno yo creo que para el club, que haya más opciones donde el socio pueda decidir y lo único, yo creo que en este caso es pedir al socio que no se deje llevar por si vamos los primeros, porque si vamos los primeros, los segundos o los terceros, que parece que no, pero el estado anímico influye y a lo mejor el buen resultado deportivo te hace decir que la directiva es maravillosa y el mal resultado deportivo te hace decir que la directiva es pésima. Yo creo que ahí tenemos que tener un poquito de serenidad, de calma y aislar lo deportivo de lo puramente institucional y cuando llegue el momento de votar, pues que acudamos a votar a aquella opción que mejor nos parezca y suerte a los candidatos. Pues con esto finalizamos Miguel Iribertegui y Rafferibarrer, muchísimas gracias. A ti Gonzalo, buenas noches. Por haber estado esta noche, por supuesto, con nosotros. Vamos a seguir, porque tenemos aún mucho que repasar, entre otras cosas, la segunda división B. Venga, vamos allá. Vamos a repasar la jornada en segunda división B, donde al fin ya hemos tenido el primer derbi navarro de la temporada. ¡Suscríbete! Entretenido primer derbi navarro del curso en tajonar entre un invicto Tudelano y unos asuna promesas que acumulaba tres partidos sin perder. El intercambio de golpes durante la primera parte fue continuo. Los dos conjuntos llegaron con relativa facilidad al marco contrario, pero no atinaron con la ejecución. El filial se pudo adelantar con esta peinada a la salida de un córner, pero la zaga visitante sacó casi en línea de gol. Esta ocasión de Víctor Bravo fue la más clara por parte de los blanquillos, que salvó el meta Juan Pérez a la media hora de encuentro. El promesas respondió nada más reanudarse el choque en su segunda mitad. No en vano, los locales se adelantaron en el marcador gracias a Jordán Gaspar en el 68. Un exorrojillo como Alex Sánchez avisó. También pidió penalti por agarrón a la salida de este córner. Y estableció la igualada a cinco minutos para el final. Sin tiempo para más, el 1-1 mantiene invicto al Tudlano, pero devuelva el promesas al puesto de promoción por el descenso. Partido que ha podido ganar cualquiera. Y bueno, ya acaban empate. Ya digo que al final, si te empatan, te quedas con un sabor de boca un poquito más agrio, ¿verdad? Son demasiados empates para nuestro gusto y hoy veníamos con intención de ganar. Pero sí que, como dice, ha sido última hora y cuando no se puede ganar hay que empatar. Y hoy sí que no vamos con sensación de sumar. El Izarra obtuvo un valioso punto al empatar sin goles ante el Racing de Santander en Mercatondo. Un partido sin demasiadas ocasiones, pero en la que los estellicas plantaron cara a uno de los favoritos al ascenso segunda. Es muy bueno un punto, la verdad. Pero otra vez yo creo que somos merecedores de los tres puntos. Hemos sido superiores a un Racing, le hemos quitado el balón. Y lo único que hemos tenido un poco, bueno, igual no de miedos, pero sí que ellos tienen calidad, tienen jugadores buenos y al final te da esa sensación de peligro en ciertos momentos. Bruno tuvo en sus botas la victoria, pero su balón salió ligeramente desviado. Sendas ocasiones finiquitaron un partido muy igualado. Por desgracia esta semana no hemos podido ver la derrota 3-0 de la peña exponente. Leyoa, la peña que sigue colista, se enfrenta el próximo fin de semana precisamente a Lizarra en el segundo derbi Navarro de la temporada. Esa es una promesa que ha caído. Apuesto de promoción por el descenso y el Tudelano, el único que respira relativamente, está con 11 puntos en séptima posición. ¿Sueñas con una casa inteligente? En Persianas Tauste trabajamos en la innovación impartiendo a nuestros clientes y trabajadores cursos de formación para llevar el confort a tu vivienda. Personaliza tu casa con un clic. Puertas, mosquiteras, persianas, telosías, interiorismo... Pregunta a tu distribuidor oficial por Persianas Tauste. La mejor calidad está en el polígono industrial Las Rozas. Tauste. Vamos a disfrutar con una gran jornada de fútbol sala a la vívida este pasado fin de semana, empezando por el empate a dos de Osasuna Magna ante el Movistar Inter, el vigente campeón. Osasuna Magna, que es tercero empatado precisamente con su rival, a dos puntos del líder del FC Barcelona y está invicto después de tres jornadas. Víctor adelantó a los locales, Rafael empató en el 14, Roberto Martín, como ahí veíamos, puso el 2-1 y Ricardinho a falta de tres minutos el 2-2. Además, al fin tenemos los primeros puntos y la primera victoria para Aspil Vidal Rivera Navarra contra el Peñíscola en la vuelta del portero Molina a Tudela Rubí. Hizo el 1-0, Yagos Rodríguez el 2-0, el 3-0 Rubí a falta de cuatro minutos y en el último maquilló ligeramente el resultado Terry para el Peñíscola. Además, repasamos otra remontada en la segunda parte que permite al Beti Anitasuna mantener su coliderato con el FC Barcelona. Cuatro partidos y cuatro victorias para el conjunto de Juanto Apezechea, que perdía de cinco al descanso y durante los primeros minutos de la segunda parte pero una reacción gracias al Meta Norlander y los goles de Osvaldo Mota y Chocarro permitieron que siga en lo más alto este miércoles otro compromiso liguero ante el Bada Huesca y el domingo, ida de la segunda ronda de la HF ante el Plitzen. Ambos en Anitasuna. En la UNA podremos ver el viernes a las ocho y media Vázquez Navarra ante el Hospitalet en busca de la primera victoria de la temporada. ¿Por qué? Porque como estamos viendo en el debut liguero, en Plasencia perdió por 73 a 64 ante el conjunto extremeño. Después de un igualado primer cuarto de tres puntos perdió el segundo y así se fueron al descanso pero no lograron remontar en el tercer y cuarto periodo ante el conjunto extremeño dirigido por un ex, por Adrián Fuentes. Otro Adrián, el de básquet Navarra. García fue el máximo anotador con 17 puntos. El capitán Narro solo pudo disputar dos minutos. Bodegón Sarría, calle Estapeta. Pinchos, raciones y guisos tradicionales de la gastronomía navarra. Jamón y chacinería ibérica 5Js, jabugo. Selección de carnes ibéricas, amplia bodega. Bodegón Sarría, calle Estapeta. En pelota tenemos que felicitar a Altuna y Alvisu, campeones del Máster Codere celebrado durante jueves, viernes y sábado en el Labrid de Pamplona precisamente en el Festival del Jueves. Estamos viendo imágenes de ese partido de la previa de Asegarce para el 4 y medio en el que Una y Lazo logró su participación en este torneo al imponerse 22-12 a Arteaga Segundo. Bodegón Sarría, calle Estapeta. Pinchos, raciones y guisos tradicionales de la gastronomía navarra. Jamón y chacinería ibérica 5Js, jabugo. Selección de carnes ibéricas, amplia bodega. Bodegón Sarría, calle Estapeta. Pues repasado el fin de semana deportivo, no nos queda otra que emplazarles al próximo lunes a las 10 y media donde volveremos a ver todo lo que suceda en el fin de semana aquí en el Deporte Navarro. Bueno, no se lo pierda en Zona Mixta Navarra Televisión. Pase una buena semana.